Corazones hermosos, bienvenidos a este su canal, espero estén teniendo un excelente día, hoy con este caso tan interesante, pero antes de iniciar como ya es costumbre, invitarte a que si aún no estás suscrito puedas hacerlo y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Te dejo en mis redes sociales y sin nada más que agregar, comenzamos. Estas son las armas de Mauricio Funes. Aquí está la palabra de Dios que guiará todos y cada uno de mis actos de gobierno. Esta es la constitución de la república, seré su esclavo porque ella es garantía de paz, libertad y democracia. Y este es mi lapicero personal con el que solo firmaré decisiones de gobierno que favorecerán al pueblo salvadoreño, especialmente a los más humildes y necesitados. Estas son mis armas, las armas del amor, la paz y la justicia social. Estas son mis armas, las armas del amor, la paz y la justicia social. El caso de Mauricio Funes Carlos Mauricio Funes Cartagena nace en San Salvador el 18 de octubre de 1959. Los hijos del matrimonio conformado por el contador Roberto Funes y la secretaria María Mirna Cartagena. Inició sus estudios en el Colegio Centroamérica. Posteriormente continuó sus estudios en el Externado San José. Mauricio Funes es egresado en la carrera de licenciatura en letras en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, sin haber logrado culminar con la obtención del título académico. Mauricio Funes vio la primera tragedia en su vida a inicios de la década de los ochentas, en medio de las tormentosas y memorables batallas sociales previas a la Guerra Civil de El Salvador. Su hermano fue capturado en una protesta estudiantil por la Policía Nacional. Era la mañana del 14 de agosto de 1980. Mauricio había decidido acompañar a su hermano Roberto a la protesta. No sabía que horas más tarde su hermano habría cerrado sus ojos a este mundo para siempre. Mauricio, el joven idealista, recibió el primer gran golpe de su vida. El cuerpo de su hermano fue encontrado en las afueras de San Salvador. Habían perforado su pecho y su cabeza a tiros. Su hermano había fallecido en manos de las autoridades. A sus 20 años, Mauricio Funes contrae matrimonio por primera vez con Marleni Velasco. En el año 1986, comenzó su práctica periodística como reportero del noticiero Tele10, programa de la televisora estatal Canal 10. Desde 1987 y por un periodo de cuatro años, trabajó en Al Día, un espacio informativo de Canal 12, teniendo bajo su responsabilidad la fuente parlamentaria, es decir, la cobertura de la Asamblea Legislativa. Para 1990, fue uno de los fundadores del Centro de Audiovisuales de la UCA y de la radio YSUCA. En 1992, volvió a laborar en el Canal 12 como conductor de la entrevista al día. Durante los siguientes 13 años, condujo ese espacio de entrevistas y en 1997 fue nombrado director del noticiero Hechos. Unos años más tarde, Mauricio Funes se divorcia de Marlene y da paso a un segundo matrimonio, esta vez con Regina Cañas. Funes es considerado un periodista crítico hacia la administración del Partido Arena. Entre 1997 y 2003, condujo el segmento editorial Sin Censura dentro del noticiero Hechos del Canal 12, donde frecuentemente criticó la actuación gubernamental, así como también otros temas de interés nacional. Sostuvo varias polémicas con funcionarios del gobierno. En su carrera periodística, ha entrevistado a figuras como Joao Baena Soares, Javier Pérez de Cuellar, César Gaviria, Felipe González, Hugo Chávez y Fidel Castro. En 1988, entrevistó en Costa Rica al excomandante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Joaquín Villalobos. Siendo esta la primera vez que un excomandante de la guerrilla concedía entrevistas a un medio de prensa nacional. El 19 de febrero del año 2005 fue despedido del Canal 12, por lo que varias organizaciones sociales manifestaron su descontento ante este hecho. El 20 de mayo de ese mismo año, retomó la televisión con el programa La Entrevista en los canales 15 y 21 de la cadena Megavisión. En septiembre del año 2005, una encuesta mostró que el nuevo programa de Funes era el más visto durante las mañanas. En abril del año 2007, varios medios de comunicación anunciaron que Funes había sido propuesto como candidato presidencial para el partido FMLN. En agosto de ese mismo año, la empresa televisiva Megavisión, junto con Mauricio Funes, decide encerrar el espacio La Entrevista con Mauricio Funes. Luego, en el mes de septiembre, durante una presentación de su programa en el Canal 15, agradeció a los televidentes y se despidió, manifestando que era la última presentación de su programa, pues cerraba su carrera como comunicador para dedicarse a la política. Mauricio Funes fue rápidamente aceptado y bien visto como una figura fácilmente presidenciable, pues, a diferencia de los mandatarios antecesores, Funes no pertenecía a una familia caudalada. Muchos vieron en él una figura que comprendería las vicisitudes del pueblo salvadoreño, la esperanza de un pueblo, alguien que vendría a aportar un cambio verdadero para el país y para su gente. En una entrevista, un ex compañero de él manifestó que cuando Funes trabajaba en Canal 12, muchas veces pudo verle comiendo sentado en la acera de la calle. Como algunos salvadoreños que salen a ganarse el pan de cada día, y en apremio al tiempo y a la economía, no les es posible comer en un restaurante o en un comedor. Compañeros de él, además, llegaron a comentar que Mauricio Funes fiaba algunas veces la comida a una señora mejor conocida como Niña Lupe. Incluso en las redes sociales se puede ver a algunos de ellos que acusan al exmandatario de quedarle a beber a la señora la comida que fiaba. El ex coordinador general del Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional, FMLN, Fabio Castillo, declaró también haber conocido a Mauricio Funes cuando éste solo tenía dos pares de zapatos. Un salvadoreño luchador que nació desde la pobreza y fue creciendo poco a poco hasta tener la oportunidad de ser un presidente. Muchos salvadoreños se reflejaron en esta figura política, pensando que entonces sí vendría un cambio. Atrás quedarían los gobiernos que se llenaron los bolsillos y no dieron nada a la población. Mauricio Funes prometía ser diferente. Años más tarde, Mauricio Funes también se divorcia de Regina Cañas y tiempo después contrae matrimonio con la brasileña Banda Pignato. Para el 28 de septiembre del año 2007, Funes fue presentado oficialmente como candidato presidencial para las elecciones presidenciales por parte de la dirigencia del partido FMLN. El inicio de su carrera política parece haber sido influenciada por su amigo Francis Hasbun, quien también se convertiría en el principal estratega de la campaña presidencial. El 11 de noviembre de ese mismo año, durante la Convención Nacional del FMLN, se proclama y se reitera a Mauricio Funes como candidato presidencial para las elecciones de marzo del 2009, haciendo fórmula presidencial con el excombatiente Salvador Sánchez Serén. Desde su proclamación como candidato hasta la elección de marzo del año 2009, Mauricio Funes se mantuvo arriba en las preferencias de intención de voto en los sondeos de opinión. Llegando así el domingo 15 de marzo del año 2009, Mauricio Funes, a la edad de 49 años, es elegido como presidente de la República de El Salvador. Al recibir 1.354.000 votos, 51,32% de los votos le convierten así en el primer presidente bajo la bandera del partido político FMLN. Un día histórico para El Salvador y sobre todo para el partido político de izquierda, pues durante varios años había luchado por esta victoria. Funes asumió sus funciones el 1 de junio del 2009, al concluir el mandato del expresidente Elías Antonio Saca. Funes anunció en su discurso de Asunción como presidente de El Salvador un plan anticrisis, que entre otras medidas, crearía unos 100.000 empleos en los siguientes 18 meses. El 18 de junio detalló un plan anunciado en su discurso inaugural y entre los puntos más importantes, mencionó la creación de un bono de educación, además una pensión básica de 50 dólares para 42.000 adultos mayores, importación de fertilizantes a bajos precios para beneficiar a 450.000 agricultores y un programa de ingresos temporales enfocado a los 30.000 salvadoreños desempleados. Como seguimiento de este plan, en febrero del año 2010, inició la entrega de paquetes escolares para diferentes centros estudiantiles, que beneficiarían a las familias más pobres y serviría de apoyo a los micro y pequeños empresarios. Pero en relación con el área educativa, el panorama no era muy alentador, pues en el primer gobierno del FMLN la calidad educativa se vio mermada. Indicador de ello fue la nota promedio de la PAES, que en el año 2013 fue de 5,3, un promedio mucho menor a otros años. Para agosto del año 2010, estableció la Política Nacional de Protección al Consumidor, que pretende, entre otros objetivos, respaldar la garantía mínima en la adquisición de productos y el derecho a la devolución del dinero cuando el producto no funciona como se debe. A partir del mes de mayo del año 2011, el gobierno de Funes implantó el subsidio al gas propano, focalizado por unos 800.000 hogares pobres del país, que abarcaba a los consumidores de 200 kilowatts. Este sistema suplantó el subsidio directo a las empresas gaseras, el cual también fomentaba, según el gobierno, el contrabando. Durante su periodo, la agricultura creció tan solo el 0,1%. Además, tras el abandono al sector cafetalero, que posteriormente sufrió los efectos de la roya, una enfermedad en el café causada por un hongo, ya que el gobierno no actuó para prevenir los daños. Como resultado, la producción del 2013 apenas alcanzó los 723.000 quintales, cuando en 2010 fue de 2,6 millones. Durante este periodo, El Salvador retrocedió en el crecimiento económico, ya que se encontraba en el último lugar de América Latina, puesto que el país apenas alcanzó un crecimiento del 0,8% entre el 2009 y el 2013. Sumado a eso, se destaca el mal clima de inversiones que generó el presidente Funes con los conflictos que mantuvo con la empresa privada. De hecho, El Salvador era el país que recibió menos inversión extranjera directa en Centroamérica. Pese a tener niveles más bajos de desarrollo, también Honduras y Nicaragua superaron a El Salvador en niveles de inversión extranjera, con 1.089 millones de dólares para el primero y 1.300 millones de dólares para el segundo. El Salvador, en cambio, recibió tan solo 171 millones de dólares. Una de las promesas más famosas de Funes fue la relacionada al empleo, la que él llamó la fábrica de empleos. Funes prometió que durante su periodo de gobierno generaría 250.000 nuevos empleos, decentes, temporales y permanentes, pero de esto únicamente se cumplió el 44%. El 10 de septiembre, siendo el tercer día de un paro de transporte público bajo amenazas de grupos criminales, el mandatario sancionó la Ley de Proscripción de Pandillas, presentada por su administración a la Asamblea Legislativa salvadoreña, la cual fue aprobada por 78 de los 84 diputados. En marzo del año 2012, el gobierno de Funes facilitó una tregua entre las pandillas, que trajo una drástica disminución de los homicidios en el país. Por esa misma tregua ilegal con las pandillas, fue detenido a finales de julio el exministro de la Defensa, David Munguía Payés, quien actualmente guarda arresto domiciliar a la espera de su juicio. Previo a esta tregua, el país tenía como resultado 12 fallecidos diarios. Esta tregua con el Ejecutivo sería admitida un tiempo más tarde por medio de un comunicado emitido por las principales pandillas de El Salvador. El mandatario, además, afirmó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba, interrumpidas desde el año 1962, y recibió las cartas credenciales del nuevo embajador de esa nación. A finales del mes de junio de ese año, en vista del golpe de estado de Honduras, expresó su rechazo y descontento hacia las nuevas autoridades, que tomaron el poder en la vecina nación. Entre las medidas adoptadas junto a otros mandatarios en una reunión de emergencia del SICA, apoyó el cierre de las fronteras terrestres con Honduras. Sin embargo, el 20 de julio del año 2010, apoyó el reingreso de esa nación al organismo regional, junto a los demás países miembros a excepción de Nicaragua. El gobierno también construyó 140 kilómetros de nuevos caminos rurales. Hacia el año 2012, un tremendo escándalo le sobrevendría a Mauricio Funes, un secreto a voces, el primer mandatario al que se le conocía una amante, Ada Michelle Guzmán Sigüenza, mejor conocida como La Michi. Muchos aseguran que era una joven de una zona populosa del país, quien se ganaba la vida como nudista en un exclusivo club bar de la colonia Escalón en San Salvador. Sin embargo, su simpatía con sus clientes y su figura la llevaron a ser reclutada como dama de compañía para un círculo cerrado, conformado por políticos y hombres acaudelados. Al parecer, un reconocido empresario habría presentado a Guzmán con Funes. Este escándalo sobre su relación extramarital se prolongó hasta finales de su gestión, donde se confirmó que el exmandatario rompía su matrimonio por Michelle Guzmán. A esto se le suma que para este momento Guzmán se encontraba embarazada de Mauricio Funes. Más adelante, el fiscal Douglas Meléndez aseguraría que Guzmán era considerada dentro de la casa presidencial como la primera dama de la república. No obstante, este cargo era ya ocupado por banda Pignato. En ese entonces, la esposa de Mauricio Funes. El 31 de mayo del año 2014, Funes terminaba su periodo presidencial. Funes sale de la presidencia en medio de un escándalo de corrupción y una demanda en la sala de lo constitucional que le impidió pasar a ser diputado del Parlamento centroamericano, institución que le ofrecería inmunidad para no afrontar las acusaciones en su contra. La Fiscalía General de El Salvador ordenó el viernes 8 de junio del año 2018 la captura de Mauricio Funes, además de varios de sus exfuncionarios y familiares acusados de participar en actos de corrupción mediante los cuales se apropiaron de fondos del estado que suman 351 millones de dólares. Se envió un oficio a la Policía Internacional Interpol alertando que el señor Funes es persona de interés para El Salvador y también se solicita la extradición del exmandatario y los familiares que a él lo acompañan. 31 órdenes de captura fueron emitidas en total. Entre estos se encuentran dos de sus hijos y su actual pareja, Ada Michelle Guzmán. Entre los familiares y allegados vinculados al caso se encuentran Ada Lucy Huenza y Juan Carlos Guzmán, padres de Ada Michelle Guzmán, compañera de vida del exmandatario. También a Regina Cañas, mejor conocida como la tía Bubu, ex cónyuge de Funes. Dos de los hijos del presidente Mauricio Funes, Diego Funes y Carlos Mauricio Funes. Banda Pignato, también exesposa de Mauricio Funes y junto con ella su hermana Cristina Pignato. Los exfuncionarios ligados a este caso fueron Francisco Cáceres, exsecretario privado de la presidencia. Hugo Barrientos, exministro de obras públicas y expresidente de CEPA. Manuel Castro, expresidente del banco hipotecario. David Rivas, exsecretario de comunicaciones y presidencia. Luis Alfredo Maida, militar del batallón presidencial. Manuel Orellana, director ejecutivo de Capres. Rigoberto Panameño, jefe de contabilidad de Capres. A eso se le suma el empresario Miguel Méndez, conocido como Mecafé. Recientemente también se giran órdenes de captura para los exfuncionarios Violeta Mejíbar, Erlinda Handal, Carlos Cáceres, Calixto Mejía y Hugo Flores. Salvador Sánchez Serén en calidad de vicepresidente. Lina Paul, Gerson Martínez y José Velarmino López. Todas estas personas ligadas a lo que hasta el momento se considera uno de los desfalcos más grandes en la historia de El Salvador. Ellos son acusados por lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito. Mientras que Funes ya suma varios cargos. La Fiscalía sostiene que el expresidente Mauricio Funes, apoyado por Mecafé, además influyó para que Cel pagara a Astaldi cerca de 45 millones de dólares de manera ilegal por la obra inconclusa de la presa El Chaparral. Este caso es mejor conocido como Cel en él. Para que entren en contexto, Astaldi es una constructora italiana y Cel es una empresa estatal dedicada a la venta de energía eléctrica. Ya esta empresa se las mencioné en el caso del expresidente Flores, que por cierto, si no has visto este caso, te dejaré el link en la descripción para que puedas verlo. Continuando el caso, estas empresas se encargarían de la construcción de la empresa hidroeléctrica El Chaparral, ubicada en el río Torola, que pretendía tener una potencia estimada de 232 mil millones de vatios mediante la inundación de sus 860 hectáreas. Pero esto no llegaría a concretarse, pues la Fiscalía concluyó que Funes junto a otros de su círculo malversaron fondos públicos a cambio de dádivas. Funes, Mecafé, Mario Pieragostini y Leopoldo Zamur acordaron finalizar el contrato por un mutuo acuerdo entre Cel y Astaldi en un arreglo directo, a pesar de que la obra no estaba terminada. Los ahora acusados supuestamente pactaron pagar 45 millones 244 mil 418 dólares, más el monto real de la obra, que eran 219 millones, obra que en el año 2012 tenía terminado tan solo el 29% de acuerdo con estimaciones fiscales. Mario Pieragostini, en nombre de la empresa constructora, ofreció un soborno de 3,5 millones de dólares que fueron repartidos entre los exfuncionarios a cambio de llegar al mencionado pacto. El Ministerio Público dice contar con 70 testigos y 1.252 documentos, 112 evidencias y 34 experticias en torno al caso. Entre los delitos que se le imputan al exmandatario están peculado, lavado de dinero y activos y encubrimiento por el desvío de 351 millones de dólares de la partida secreta de la presidencia durante su mandato. Además, Funes ya suma tres procesos de investigación más. El juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó detener al exmandatario por divulgar el reporte de operaciones sospechosas ROS, además de entregar dádivas al exfiscal general Luis Martínez, también la que ya antes les mencionaba anomalías administrativas en la construcción de la presa El Chaparral. El hombre en el cual muchos salvadoreños vieron esa esperanza de un verdadero cambio para el país, esa figura en el cual muchos confiaron pues creían que trabajaría en pro del pueblo, se había convertido ante la mirada atónita de muchos en un verdadero monstruo de la política. Pasa de ser uno de los políticos con mayor aceptación a ser uno de los políticos más odiados del pueblo salvadoreño y quizás el exmandatario más repudiable en toda la historia de El Salvador. Y es que esas acusaciones eran tan solo la punta del iceberg. Lo más impactante de este caso es cuando se revela las condiciones en las que había vivido Mauricio Funes tras asumir su cargo como presidente. Funes venía de ser un hombre que se esforzaba por un salario, que fiaba su comida para poder subsistir, que tenía dos pares de zapatos y pasó a tener más de 100 pares de zapatos tremendamente costosos. Ada Michelle Guzmán, la actual pareja del expresidente Mauricio Funes, pagó en efectivo 2.256 dólares con 30 centavos en la lujosa tienda Saks Fifth Avenue, ubicada en Beverly Hills, Estados Unidos, para comprar tres artículos, unas sandalias flat por 725 dólares, unos zapatos Jimmy Cho de 350 y unos zapatos Louis Vuitton de 995 dólares. El gasto se refleja en un recibo que consta entre la documentación que la Fiscalía General de la República ha recabado para probar que Funes, su círculo de amigos y sus familiares hicieron un mal uso de los fondos públicos. Guzmán también fue operada por dos cirujanos plásticos en Beverly Hills. Sus cirugías costaron 60 mil dólares y según la Fiscalía con fondos públicos también pagó 3 mil dólares de una cesárea. El expresidente según la investigación compró con dinero público 80 armas valoradas en más de 200 mil dólares en un solo día y siempre con dinero público realizó una compra de 252 trajes, lo que costó 41 mil 250 en una tienda local según consta en el expediente del caso. Una buena parte del dinero saqueado se utilizó en efectivo para costear lujos como viajes, comida, electrónicos, ropa de diferentes marcas, inmuebles, carros y hasta las colegiaturas de dos de los hijos del expresidente. Los personajes de la estructura que más gastos reportan en este tipo de compras son Ada Michelle Guzmán y su familia, la ex primera dama Vanda Pignato, el expresidente Funes, su hijo Diego Funes y el ex secretario privado de la presidencia Francisco Cáceres. Guzmán habría gastado hasta el 2015 115 mil 50,76 centavos de dólares en un supermercado norteamericano con sede en El Salvador, esto contando 22 mil 910 dólares con 73 centavos en compras que realizó quien trabajaba con ella en apoyo logístico. Entre algunos productos de consumo adquiridos por Guzmán con fondos públicos están 12 botellas de whisky por más de mil dólares, dos pantallas de televisión por casi 3 mil, un teatro en casa por mil dólares, una cámara de 749 dólares, 11 botes de fórmula para niño por 422.89 centavos de dólar, además de otros artículos de consumo personal. Según testigos del caso, el expresidente Funes le compró una casa a Guzmán en Santa Elena por más de 900 mil dólares, que fue cancelada por cuotas en efectivo por el empresario Miguel Méndez. Guzmán tenía además a su disposición siete vehículos, entre ellos dos Porsche, un Audi y un Mercedes-Benz. La familia Guzmán y ella viajaron en total 22 veces con fondos públicos. Según la Fiscalía, de hecho, el dinero público alcanzó para que el padre de Guzmán, Juan Carlos Guzmán, pusiera un negocio de venta de vehículos. La ex primera dama, Banda Pignato, hizo 142 viajes para ella y su familia con fondos públicos. Además, compró un carro Lexus, una casa en Altamira y recibió miles de dólares en efectivo para sus gastos. La Fiscalía también señala que el ex asesor de Pignato, Nelson Antonio García Cerón, no puede justificar más de un millón de dólares en ingresos. Un testigo criteriado declaró que Banda Pignato y Funes compraron un apartamento en una zona exclusiva de la capital a la hermana y el cuñado de Pignato, Cristina Pignato y Tiago Vasconcelos Cabral, para que cuidara al hijo de ambos. Cristina, a quien también le habrían pagado entre 15 y 17 mil dólares al mes por el cuido de su sobrino. La pareja realizó viajes por más de 300 mil dólares, dinero saliente como salario mensual más el coste del apartamento de la partida 54.315 de la partida de gastos reservados de la presidencia. Funes y Pignato, según el requerimiento, no solo utilizaban dinero público para costear viajes, sino también para garantizarse seguridad privada. La Fiscalía asegura que gastaron 325 mil dólares entre alimentación, hospedaje y transporte de una tropa de guardaespaldas pertenecientes al batallón presidencial. Según la acusación, ese acompañamiento fue ilegal. El artículo 69 del reglamento interno del órgano ejecutivo dice que una de las funciones del Estado Mayor Presidencial es acompañar al presidente de la República en todo acto oficial o gira presidencial, lo mismo que a las recepciones que se ofrezcan en casa presidencial. Pero según la Fiscalía, los militares fueron enviados a cuidar de la familia presidencial en el parque temático de Disney World. Uno de los testigos, miembros del batallón, asegura que se le ordenó cuidar a los padres del expresidente Funes en un viaje a Estados Unidos, que coincidió con el paseo a Disney. Los niñeros presidenciales acumularon 108 viajes, 46 de Cristina y 62 de Tiago, a Punta Cana, Sao Paulo, Liberia, Recife, Nueva York, Miami, Bogotá, Orlando, Washington, Rotten y San Salvador. En el requerimiento del caso, no queda claro cómo se pagaban los 15 mil dólares o 17 mil a la pareja, pero sí está documentado el pago de los viajes, por un total de 303 mil dólares. Las agencias de viajes que facturaron los boletos fueron U-Travel y Sky Travel. Sus representantes dijeron a la Fiscalía que las facturas se emitían a nombre de la Presidencia de la República, porque varios empleados de la institución eran los que pagaban por los servicios a través de notas de abono y transferencias. En el caso de Sky Travel, quien pagaba era el piloto del Estado Mayor, pero la hermana y el cuñado de la ex primera dama no fueron los únicos que viajaron con fondos públicos. La Fiscalía ha documentado 384 viajes más de otros familiares de Funes y de Pignato, incluidos los padres de Banda, María Adelina Pais y Antonio Pignato. Estos fueron pagados con fondos de la partida secreta sin que tenga, según el requerimiento fiscal, justificación alguna. En total hablamos de 492 viajes entre junio del año 2009 y mayo del año 2014, por un total de 1 millón 253 mil 890 dólares, de los que se beneficiaron 36 personas, incluidos Funes, la ex primera dama y secretaria de inclusión social, familiares y amigos cercanos. Este dinero es parte de los 4,6 millones de la partida secreta que, según la Fiscalía, se gastaron en viajes. La mamá, el papá y las hermanas de Pignato, según documentos en poder de la Fiscalía, viajaron 80 veces en total, 42 veces ella, 38 veces él, con fondos públicos, 236 mil 889 dólares en total, salidos de la partida secreta. Otras dos hermanas de Banda, Carmela y Catarina, viajaron en total 20 veces y gastaron 63 mil 563 dólares del dinero público en boletos. Entre los viajeros también figuraron tres de los hijos del expresidente, entre ellos el menor cuidado por Cristina Pignato y su esposo. Otro de los hijos, Diego Funes, viajó 15 veces con 10 amigos distintos y con tres miembros del Estado Mayor Presidencial, uno de los cuales sirvió de testigo para la Fiscalía. Diego fue condenado en noviembre del año 2017, junto a su padre por enriquecimiento ilícito, al no ser capaz de justificar ingresos por 419 mil dólares durante la gestión de su padre. También los padres del expresidente Mirna Cartagena y Roberto Funes, su hermano Guillermo y su cuñada Telma Santimoni, viajaron con cargo al Estado. Según las declaraciones del testigo criteriado por la Fiscalía, la ex primera dama también habría recibido más de 20 mil dólares cada mes, los cuales le eran pagados con fondos públicos de la partida de gastos reservados de casa presidencial. Según los testigos criteriados por la Fiscalía, esto era porque ella se desempeñaba como Secretaría de Inclusión Social, cargo por el cual no cobraba salario. Para el 22 de agosto del año 2016 se realiza un allanamiento en la vivienda del exmandatario, ubicada en la urbanización Cumbres de Cuscatlán. En el inmueble se encontraron un total de 59 armas. También encontraron cuatro pinturas, que en conjunto están valoradas en 43 mil dólares, según el análisis de los peritos, además de 80 pares de zapatos que cuestan entre 800 y 2 mil dólares cada uno, pues son de marcas italianas. 100 camisas nuevas de marcas italianas en sus bolsas, con el valor entre 150 y 400 cada una. La sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia constató en febrero de este año que el exmandatario utilizó una de sus tarjetas de crédito para realizar compras en un solo día. De hasta 2.669 dólares con 65 centavos en la tienda del diseñador italiano Salvatore Ferragamo. Hasta marzo del año 2016, Funes tenía registradas a su nombre 85 armas de todo tipo. En la vivienda de Michelle Guzmán encontraron 10 botellas vacías de Johnny Walker Blue Label, edición limitada, con un valor estimado de hasta 800 dólares por botella. 8 botellas vacías de coñac Luis XVI, con un valor estimado de 7 mil euros por botella, es decir, 7 mil 923 dólares. Este, hasta el momento, es uno de los coñacs más lujosos a nivel mundial. También se encontraron en la casa de Funes, carteras de mujer valoradas en más de 6 mil dólares. Estas pertenecerían a Michelle Guzmán. Además, una caja con botines de cobre. Se encuentran también sables, un retrato con la imagen de Funes y a esto se le suma un busto del expresidente, una caja de hábanos personalizados y también fueron encontrados carros de juguete destinados para el hijo de Mauricio Funes y Michel Guzmán, que tenían distintivos de vehículos de lujo, entre ellos Mini Cooper, un GMC, una motocicleta BMW, un Audi y un Mercedes Benz. También se encuentra un equipo completo de gimnasio y un piano de cola, un coche para bebé marca Silver Cross Balmoral, que ronda los 5 mil dólares en internet. Este coche tuvo bastante polémica, pues es el mismo estilo de coches que utiliza la realeza británica. La fiscalía también acusa a Carlos Funes Velasco de viajar con dinero estatal y obtener pasaporte diplomático sin tener derecho a este. Según la fiscalía, Funes Velasco fue favorecido con una serie de viajes a diferentes países, entre los que se mencionan ocho, Estados Unidos, Perú, Australia, Guatemala, Nicaragua, Cuba, España y Holanda. Fueron 13 viajes los que hizo en el periodo presidencial y fueron pagados por casa presidencial. Según los informes y facturas de compra de boletos recabados en agencias de viajes dentro de la investigación fiscal, estos viajes, que no eran en misión oficial del hijo del exmandatario, costaron al Estado 58 mil 563 dólares con 55 centavos. Pero los privilegios no terminan allí, afirma la fiscalía, sino que con base en testimonios, este joven y su hermano Diego Roberto Funes Cañas recibían del exmandatario la cantidad de 10 mil dólares cada mes en efectivo. Según la fiscalía, Carlos Funes no tiene cómo explicar estos montos, pues él en ese momento no trabajaba. También se menciona que Mauricio Funes siempre llevaba mucho efectivo en un maletín. Las autoridades también localizaron 14 inmuebles, que aunque estarían relacionados con Funes, no aparecen registrados a su nombre. La fiscalía asegura que él usó testaferro, para adquirirlos. Algunos aparecen a nombre de la empresa Serpínzame Café y Export Service y fueron comprados con fondos públicos. También se descubrió que el expresidente tenía dos residencias en Miami, Estados Unidos. De estas, vendió una y se detectó que él usó el dinero del Estado para remodelar las casas y ranchos de playa. Mauricio Funes se vería envuelto también en un tremendo escándalo al ser captado en una famosa discoteca Mangos, ubicada en Ocean Drive en Miami, Florida. El sitio donde fue publicado este escándalo también afirmaba que Funes Cartagena aparece comprando con un maletín negro lleno de dinero. Además, destacaba que estaba acompañado por un empresario de medios de comunicación y una presentadora de Orbita TV. Junto a él también le acompañaba en ese momento su amante Michel Guzmán, pues este se encontraba aún casado con banda Pignato. A este escándalo también se le suma una acusación por parte de tres opositores que afirmaban tener información confirmada de que fue Mauricio Funes quien se accidentó al volante de un Ferrari mientras manejaba bajo los efectos del alcohol. Los diputados de derecha aseveraban que no era casualidad que el mismo día del accidente el mandatario haya sido hospitalizado y operado de la cadera. La entonces diputada Ana Vilma de Escobar incluso solicitó al fiscal general que investigase el caso porque según ella Funes habría presionado a las autoridades del hospital para que mantuvieran bajo reserva los detalles de su atención. El vehículo estaba valorado en 239 mil dólares y según las autoridades, el motorista y su acompañante ya no estaban en el lugar cuando llegó la policía. El propietario del Ferrari, miembro de una acaudalada familia vinculada a una línea aérea, no dio declaraciones públicas pero sí admitió ante la fiscalía que era él quien conducía el automóvil. Más tarde un empresario llamado Jorge Peñate aseguraría haber sido testigo y haber visto cómo un grupo de militares bajaban al expresidente de la república Mauricio Funes del vehículo. Declaró que a eso de las 2.30 de la madrugada él bajaba con su camión lleno de frutas y verduras cuando de pronto escuchó un fuerte estruendo. Él estaba haciendo el alto en el redondel cuando de repente vio el vehículo estrellado contra el árbol. Él intentó bajarse de su vehículo pero en cuestión de segundos llegó una camioneta blanca que cree que era una Ford o una Chevrolet polarizada. Del vehículo se bajaron al menos 6 personas armadas, cubrieron el lado del copiloto y el conductor. Andaban uniformados, militares y otros de civil. Los militares estaban de gala, incluso pudo ver que Funes estaba detrás del coronel Argueta. Lo reconoció pues este señor aparecía en la televisión cuando Funes daba conferencias según el testigo. Este vendría a sumar uno más a los ya bastantes escándalos que tenía el expresidente Mauricio Funes. La vida de lujos del expresidente Mauricio Funes y su familia también alcanzó para atender a sus mascotas. Los gastos en sus animales superaban los 149 mil dólares entre 2009 y 2014. Según las investigaciones de la fiscalía, solo en una semana fue capaz de gastar 1.200 dólares para paseos que permitirían desestresar a sus mascotas. Tanto él, su familia e incluso sus mascotas vivían de una forma ostentosa. Mauricio Funes huyó del país horas antes que su casa fuese allanada por la policía. Se maneja la hipótesis que alguien le puso sobre aviso o estuvieron tiempo de llevarse la mayoría de sus pertenencias. Días más tarde, Mauricio Funes, en una jugada bastante astuta, se nacionaliza junto a su familia como nicaragüense. En Nicaragua existe una ley que no permite la extradición de un ciudadano nicaragüense dentro de su territorio. Es decir, Mauricio Funes gozará de este beneficio si siempre y cuando no salga del país. Si él sale del territorio nicaragüense, pueden detenerle y extraditarle. Funes se convierte así, en prófugo de la justicia, con seis procesos judiciales por diversos actos de corrupción y negociaciones con pandilleros. Banda Pignato es procesada actualmente y la fiscalía la acusa de presuntamente haber lavado 162 mil dólares de los 351 millones de dólares que, según la fiscalía, su exesposo Mauricio Funes y una treintena de personas más habrían sustraído de las cuentas de presidencia. Banda Pignato enfrenta su proceso bajo arresto domiciliar. En el caso de los hijos de Mauricio Funes, ambos se encuentran prófugos y asilados en Nicaragua, al igual que su padre. Del mismo modo, Michel Guzmán y la madre de ella. No así el padre de Michel Guzmán, quien fue deportado recientemente desde Costa Rica a El Salvador. Actualmente, Carlos Guzmán Verdugo, suegro del expresidente Funes, guarda prisión en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, a la espera de su juicio. En el caso de Regina Cañas, tras permanecer prófuga durante un tiempo, regresó al país a enfrentar la justicia por decisión propia, por lo que fue condenada recientemente a tres años de cárcel, los cuales fueron sustituidos por trabajo público. Además, tuvo que pagar 95 mil dólares en concepto de responsabilidad civil. Sánchez Serén se encuentra también prófugo y asilado en Nicaragua. Recalcar que en este caso, la justicia le persigue por malversación de fondos durante la gestión de Mauricio Funes, donde él fungía como vicepresidente de la República. Francisco Cáceres se encuentra bajo arresto domiciliar tras permanecer 15 meses prófugo. Cristina Pignato y Tiago Nogueira se encuentran actualmente prófugos de la justicia. Hugo Barrientos, quien también era el constructor de las lujosas residenciales de las parejas de Funes, también se encuentra prófugo. Este hombre era uno de los funcionarios de total confianza de Mauricio Funes. Recientemente se le decomisaron 25 propiedades valoradas en 1.6 millones de dólares y 23 vehículos de lujo. Manuel Castro actualmente guarda prisión a la espera de su juicio. David Rivas enfrenta su proceso bajo arresto domiciliar. Luis Alfredo Maida se encuentra prófugo. Para el caso de Manuel Arturo Ayala Orellana, fue beneficiado con libertad condicional anticipada tras permanecer dos años detenido, pero la fiscalía le decomisó cinco inmuebles y tres vehículos con un valor aproximado de 500 mil dólares. Entre los bienes inmuebles intervenidos se encuentran viviendas particulares, dos lotes en un complejo de playa en el puerto de la libertad y seis vehículos. También le son congeladas sus cuentas bancarias. Miguel Méndez se encuentra aún guardando prisión mientras se enfrenta su proceso penal. Para los casos de Violeta Menjivar, Erlinda Handal, Carlos Cáceres, Calixto Mejía y Hugo Flores han sido ya detenidos y enfrentan su proceso en una prisión del país. Gerson Martínez, Lina Paul y José Belarmino López se suman también a la lista de prófugos. Las investigaciones continúan y el pueblo continúa clamando justicia. Hermosos, hemos llegado al final de este caso. Gracias por el tiempo que me regalan al acompañarme en cada vídeo. Nos vemos en una próxima entrega de Crimen y Misterios.